Muy buenas familia y bienvenidos de nuevo al canal. Como siempre en este caso vamos a actualizar la situación de Rose porque menuda la que nos acaba de dar. Menudos profits más buenos nos acabamos de llevar al bolsillo y antes de comenzar con este vídeo quiero recordarte que tienes el link de la comunidad privada de Telegram donde os paso todas las operaciones de spot y futuros, operaciones con el SP500, operaciones con el euro dólar, el oro y mucho más. Además tenéis todos los directos que hacemos en la comunidad de Telegram resubidos, un curso de trading completamente desde cero gratis para todos los que entráis a la comunidad y dicho esto pasemos a actualizar los puntos de Rose. Antes de comenzar con este vídeo este tipo de contenido lo hago únicamente por vosotros. Yo no gano absolutamente nada creando este tipo de contenido, ya sabéis que YouTube no paga absolutamente nada por este tipo de vídeos, es decir la remuneración que yo me llevo por YouTube básicamente no llegará a un euro por este vídeo. Lo único que os pido para seguir subiendo este tipo de contenido es que le deis un pedazo de like a este vídeo y así al menos veré que este tipo de contenido tiene muchísimo apoyo. Si le dais un buen like, si dejáis un gran comentario, pues yo valoraré seguir haciendo este tipo de contenido y si no, pues lo dejaré de hacer, subiré un vídeo diario de lo que me apetezca en ese momento y listo. Así que por favor, si este vídeo llega a 300 likes os subiré una segunda parte con Polkadot. Y dicho esto, vamos al mandangón. Y justo en este vídeo os enseñé los niveles que debíamos vigilar para poder hacer nuestras compras de rows en spot. Si habéis hecho caso a este vídeo, literalmente ahora estáis ganando entre un 20 a un 40% de profit con rows en spot, sin apalancamiento. Por tanto chicos, ya veis la importancia de estos vídeos. Ya sabéis que yo no vendo humo, a mí me da completamente igual todo, ya lo sabéis, yo lo único que os enseño niveles que a mí me importan y quiero aportar en este caso valor a la comunidad. Bien, entonces justo en este vídeo lo estuvimos valorando. Fijémonos en los niveles que os comentaba anteriormente. Bien. Esa era nuestra primera zona. Como primer soporte, el nivel 0.047, 0.048, pero como un nivel a corto plazo para mantener sería el nivel 0.04, 0.042. Bien, si somos capaces de mantener esos niveles en el periodo de plazo cortito, ¿vale? Es decir, no esperar mucho tiempo para que esto ocurra, debería impulsar el precio de rows al nivel del 3 de noviembre de 2022. Bien, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Si rows consigue mantener el nivel 0.04, 0.042 en el corto plazo, nos vamos a los 0.072 dólares. Bien, veamos la actualización de ese setup y por qué utilizamos el nivel de los 0.042 como soporte a corto plazo. Porque como podéis comprobar vosotros mismos, fue un soporte muy importante en verano. De hecho, fue un soporte muy importante el verano pasado. Justo fue un nivel muy importante en noviembre, cuando ocurrió todo el colapso. Tuvimos un rebote muy importante en 0.042. Rompimos el nivel, fijémonos cómo rompemos el nivel. Y posteriormente, rows no tiene tiempo para consolidar en 0.042. Entonces, yo obviamente no hice mis compras en ese punto, porque todo ocurrió demasiado rápido. ¿Qué sabemos nosotros cuando ocurren este tipo de movimientos? Todo esto lo hemos estudiado muchas veces y lo hemos visto muchas, muchas, muchas veces. Bueno, aquí hicimos una operación en corto, pero no importa, ¿vale? ¿Qué estudiamos nosotros siempre? Siempre que se da un movimiento muy, muy fuerte y muy rápido, el mercado siempre suele tender a ir a por la liquidez. ¿Dónde está la liquidez de rows? Aquí está. Por tanto, ahí nosotros vamos a dejar nuestras órdenes pendientes de compra. Y fijémonos lo que hace el mercado en este punto. Con nuestro objetivo, en este caso, sería a largo plazo, obviamente, o a corto plazo. Yo no sé cuánto tiempo puede llegar a tardar rows en llegar a estos niveles, pero fijémonos en el corto plazo lo que hace rows. En este caso juega un poquito en el nivel 0.05, pero fijémonos que cuando rompe, viene a por la liquidez en estos puntos. Fijémonos que vamos a los 0.042, recogemos la liquidez y mirad vosotros lo que ocurre en esos niveles. Y nada más que comentar, señoría. ¿Qué más queréis que os diga? ¿Queréis que vaya yo a vuestra casa y opere por vosotros? Lo siento, pero no lo puedo hacer. Si pudiese, lo haría, pero no lo puedo hacer. Por tanto, os toca estudiar a vosotros también un poquito. Ahí tenéis la actualización de la entrada de rows y todo visto completamente gratis con vosotros en un setup. Es decir, todo esto se analiza. Yo no me invento los números porque sí. Yo no digo que compréis a ciertos precios porque sí. Todos los precios que yo miro están todos completamente estudiados. Bien, si te hubieses pasado y, hostia Vlad, se me ha olvidado comprar en ese nivel, ¿dónde hubiese podido ser tu próxima compra? Pues en el siguiente nivel que te estuve comentando, en 0.048. Es decir, una vez ves que rompe ese nivel con muy buen volumen comprador, está claro que tu entrada o bien es en 0.048 o bien esperas en el retesteo de este doble techo. Esperas que se mitigue esta liquidez de aquí, que retestee en 0.05 y de ahí nos vamos a los 0.06. Ya lo visteis absolutamente todo. Si nos vamos a un gráfico diario, obviamente se acercan momentos de venta. Por favor, no seáis codiciosos y también recoged beneficios parciales de todas, todas, todas las operaciones. No seáis codiciosos con el mercado. No digáis, no, yo no vendo aquí porque yo quiero vender cuando Bitcoin suba 28.000. Recoged beneficios parciales. Mejor beneficio en el bolsillo que culito apretado, ¿vale? Mi personal recomendación es o bien recoger ciertos beneficios en el nivel 0.07 o bien en el nivel aproximadamente 0.058. Más o menos donde estamos en estos momentos se produce un cambio muy importante de tendencia en el gráfico de Rose en temporalidad diaria. Y el nivel 0.058 es una resistencia también bastante, bastante importante. Obviamente en este vídeo yo no te voy a dar puntos de compra. Porque ya se dieron los puntos de compra. Ahora lo que te estoy actualizando es la operación que nosotros hicimos con Rose. Sí, obviamente te viste el vídeo. Si no lo viste, lo siento, pero ahora mismo y tal. Y como está la gráfica de Rose, tú te apartas de las compras. Tú no compras estos precios porque ya es demasiado alta la compra. Os hablo del corto plazo. No os hablo de aquí a cuatro meses, de aquí a tres años. Obviamente si tú confías en el proyecto de Rose de aquí a siete años, pues está claro que estos precios están regalados a largo plazo. Confiando que el día de mañana llega a 0.2, a 0.3, a un dólar, a donde sea. Yo os hablo del corto plazo. Yo os hablo de una semana, dos, tres, cuatro semanas de operación. Es decir, entrar, sacar un 20, 30, 40% de beneficio y de ahí nosotros nos apartamos del mercado. Vale chicos, así que es muy importante que más o menos verifiquéis todos estos niveles que yo os he dicho. Lo que acaba de ocurrir con Rose es una ruptura de una cuña bajista. Lo cual es bastante alcista. ¿Y hasta dónde tendría que llegar Rose en el corto plazo? Pues básicamente está claro en estos momentos que yo tengo ciertos sitios mirados. Está claro que yo no puedo adivinar hasta dónde va a llegar. Lo que sí que sé más o menos es que mis zonas de venta más o menos estarían en 0.07. Obviamente he vendido ya una parte en 0.05, recomprando en 0.042. Para tomar ciertos beneficios porque yo suelo entrar con las operaciones aproximadamente con unos 5.000 dólares. Más o menos pues para que vosotros también tengáis una idea de con lo que yo opero en spot. ¿Vale? Obviamente en futuros nada que ver. En futuros entramos con 100, 200 o 1.000 dólares como mucho. ¿Vale? Sin miedo al éxito. Yo os hablo de spot. Por lo tanto, obviamente yo también quiero hacerme un por 5 en el corto plazo. Pero entiendo que la situación no es tan bonita en el mercado como para que aquello ocurra. Por lo tanto, yo establezco mis niveles de venta y un nivel importante para mí sería el 0.058, un segundo nivel muy importante sería el 0.07 y posteriormente ya sería irnos a los 0.085. Mi recomendación, pues la de siempre. Que vayáis tomando beneficios parciales de todas las operaciones que vayáis haciendo en el mercado. Y sobre todo, un consejo personal es que no entréis en FOMO. Ni en FOMO ni en FUT. Esto es algo que ya os he comentado muchas veces. Hay demasiado desconocimiento en este mercado. La gente lo quiere todo masticadito. Pum, pum, pum. Quiere que le digas cuándo comprar, cuándo vender. Si no se lo dices, se enfada contigo. Y nosotros no tenemos ninguna obligación de decir absolutamente nada ni mucho menos. Primero ponete a estudiar. Y si no estudias, a la esquina llorar. ¿Vale? Si se te ha pasado el tren de Rose, no compres ahora por FOMO. Porque se te escapa. Porque luego el día de mañana, cuando vuelva a estar en 0.042, te pondrás otra vez a lloriquear. Que es que el youtuber me dijo que comprara estos precios. Y yo he comprado y ha bajado. No, primero ponte a estudiar. Y luego haz caso a lo que te digan por ahí. ¿Vale? Entonces, yo no compro a estos niveles. Yo estoy pensando en dónde vendo en estos momentos. ¿Vale? Ya veremos posteriormente, en una semanita, en dos semanitas, en tres semanitas, dónde volvemos a recomprar. A corto plazo para volver a vender. Si Bitcoin cae a los 21.500, cae a los 20.000, cae a los 19.500, entonces volveremos a plantear de nuevo entradas con Rose en un gráfico diario o en un gráfico de cuatro horas. Así que chicos, como os he dicho anteriormente, si os ha gustado este vídeo, dejadle un pedazo de like porque se viene una segunda parte muy chula con Polkadot y una actualización muy breve de muchas operaciones con altcoins. Así que, ya sabéis, y nos vemos a la próxima.